Cuando la oportunidad toca la puerta de tu pantalla, no la puedes dejar pasar. En este evento del Día de los Presidentes en Encinita Ford tenemos más incentivos, más ahorros, más descuentos. Quédate para verlos. Solo tres días de increíbles ofertas. Este fin de semana, en conmemoración del Día de los Presidentes, usted podrá llevarse esta Ford F-150 4x4 XLT 2018 con ahorros de hasta $10,000. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Hasta de $10,000! Y para la familia, tenemos diferentes promociones en SUVs, como la Explorer, la Escape y la EcoSport. Y como si fuera poco, usted podría llevarse esta espectacular Ford Edge Sale 2018 con ahorros de hasta $9,000. ¡Tres días de locura! Llama y pregunta por todas las camionetas en promoción, por los Mustang, los autos compactos y sedán disponibles en este gran evento de los Presidentes. Y para los amantes de lujo, estilo y economía, este 2019, Ford Fusion SE recién llegado de la fábrica con ahorros de hasta $5,000. ¡No dejes pasar los ahorros del Día de los Presidentes! Porque solo aquí, en Encinitas Ford, celebramos en grande y con precios bajos.